Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a esta presentación. En esta presentación quiero informarles sobre cambios que vienen a la prueba para sacar la ciudadanía de Estados Unidos. Según informó el Departamento de Inmigración, vienen cambios en la temida prueba para sacar la ciudadanía americana, la ciudadanía de Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos hará un nuevo examen experimental a nivel nacional para sacar la ciudadanía estadounidense. Esto lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional. Con esta nueva medida migratoria, la administración del presidente Joe Biden pretende revisar y hasta cierto punto pretende actualizar una parte del examen del proceso de ciudadanía que existe en este momento. No se trata de un cambio total, sino de acuerdo al Departamento de Inmigración es de mejorar una parte de las pruebas existentes, las pruebas actuales. El examen experimental, o sea, van a experimentar primero con este examen, se llevará a cabo durante un periodo de cinco meses en el 2023. Las pruebas virtuales empezarán a partir del 23 de enero, según notificó el Registro Federal. Y ahora, ¿cuáles son los cambios de la prueba de ciudadanía americana? La actual prueba de ciudadanía consta de cuatro partes. Primero, lectura. Segundo, escritura. Tercero, educación cívica. Y cuarto, la habilidad para hablar inglés. Las dos primeras partes, o sea, la lectura y la escritura, son pruebas estándar que sirven de patrón con unas características comunes en la mayoría no cambiarán. Ahora bien, el examen experimental se concentra en la segunda parte, en este caso concretamente en la educación cívica, o sea, en las 100 preguntas que usted estudia para ser un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos. Como usted sabe, la educación cívica evalúa el conocimiento y la comprensión de los fundamentos de la historia de Estados Unidos y de los principios y formas de gobierno de los Estados Unidos. Este es el primer cambio. El segundo cambio en sí consiste en la prueba de la habilidad para la comprensión y para hablar el idioma inglés. Muchos de ustedes se preguntarán cómo les afectará esto en el año 2023 si usted ya aplicó. Bueno, en sí no le afectará en nada. El examen de las 100 preguntas cívicas y el examen de las 20 preguntas cívicas continuará por el momento. No hay ningún cambio. Este cambio lo verán personas que apliquen en el futuro para la ciudadanía de Estados Unidos. Como les mencioné, los dos cambios principales tienen que ver con la educación cívica. No se sabe por el momento si estarán cambiando las preguntas. No se sabe si estarán añadiendo preguntas. No se sabe también si los cambios en la prueba de la habilidad para la comprensión y para hablar el idioma inglés cambiarán muchos, pero en sí vendrán cambios. Es muy importante que usted esté al tanto de estos cambios que vienen y de esta manera usted puede prepararse. Recuerde que en este momento nosotros sabemos cómo es el examen actual. Sabemos las preguntas. Sabemos el formato de las preguntas. Sabemos en sí que el examen que en este momento se está dando, usted puede prepararse fácilmente. Pero recuerde que estamos con la incertidumbre de cómo será el examen que el departamento de migración traerá en el futuro. Es bueno que usted considere sus opciones. Si está pensando en hacer su ciudadano, es bueno de que se prepare desde ahora prácticamente. Espero esta información les haya ayudado y estemos listos y estemos preparados para poder tener una entrevista exitosa al momento de su examen. También cuando el departamento de inmigración dé más información sobre este tema, sobre estos cambios que vienen al examen de ciudadanía, les estaré informando para que de esta manera usted esté preparado o preparada. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje un like y comparte este vídeo que queremos ayudar a nuestra comunidad. La meta aquí es informarlo a usted para que tenga una entrevista exitosa y los veré en la próxima presentación.